Música Vía Loax Santo Domingo sigue cerrada al tráfico vehicular El Consejo Municipal de Santo Domingo aprobó la tercera reforma Fuerzas Vivas presentarán propuesta para la creación de la Universidad Estatal de Santo Domingo Jubilados Municipales reclaman sus derechos En Porto Viejo, graves inundaciones en las parroquias rurales En el ámbito internacional, tres integrantes del Ejército de Liberación Nacional Murieron el fin de semana en el noreste de Colombia Esto y más a continuación Música Buenos días, ¿cómo están ustedes? Espero que bien Aquí estamos empezando nuestro trabajo periodístico en el informativo A través de la señal de Majestad Televisión Siempre hay que asumir una nueva tarea Siempre hay que asumir un nuevo día Con todo el optimismo del caso Hoy tendremos como invitados Estará con nosotros Cayetano Tenorio Es el presidente de la Asociación de Afrodescendientes Acá en Santo Domingo de los Sáchilas Para conversar acerca de los alcances De el decreto 060 Que en su parte medular Favorece precisamente A este sector de la sociedad Estará también con nosotros El doctor Marcelo Torres Que es el titular a nivel provincial Del Consejo de la Judicatura Igualmente también Javier Aguavil Gobernador Sáchila Para hablar acerca de la audiencia pública provincial Sobre el proyecto del Código Ingenio De que se trata en el transcurso de la entrevista Conoceremos Vamos de inmediato a saber cuál va a ser el comportamiento De el tiempo, del clima En este día miércoles Tendremos una temperatura media de 21 grados centígrados Durante este día a mitad de semana Cielo cubierto y una humedad de 89% Ese es el pronóstico para este día Vamos entonces a las notas positivas Se retoma acá en Santo Domingo Y esto es satisfactorio El proyecto para la creación de la Universidad Estatal Ayer un comité denominado de las Fuerzas Vivas En esta localidad Dieron a conocer a través de Rueda de Prensa La decisión de presentar nuevamente Ante el presidente de la república El proyecto para la creación de la Universidad Estatal Autónoma De Santo Domingo de los Sáchilas Este comité está integrado por representantes De varias instituciones muy representativas Acá en la provincia Pero creo que no podemos invisibilizar Una lucha de actores de jóvenes Como la Asociación Cristiana de Jóvenes Como el Colectivo de Acción Juvenil Que han venido discutiendo permanentemente Este tema de la universidad Yo recuerdo, en particular Yo fui coordinador del Consejo Cantonal de Jóvenes En el año 2000 ya se planteaba el tema de la universidad Desde la Asociación Cristiana de Jóvenes Desde algunas organizaciones de jóvenes Entonces, esto es un tema que va recogiendo Varias etapas del desarrollo de Santo Domingo Y en medida de que la gente se vaya empoderando En medida de que los jóvenes De que la ciudadanía se vaya empoderando Esto va a ser un tema ciudadano Más que solo de jóvenes O más que solo de organizaciones colegiadas Eso debe ser un tema de Santo Domingo Entonces, la invitación es general, amplia Especialmente para los jóvenes Ojalá estén allí y den su punto de vista Sobre el tema de la pertinencia del momento No existe metodología alguna que nos diga Cuál es el momento indicado Y se ha insistido mucho en el tema político Yo quisiera recordar Fui parte de ese proceso La provincialización durante mucho tiempo Fue proscrito porque era un tema político Y en campaña no era conveniente tratarlo Hasta que nosotros dijimos Basta, ¿cuándo es conveniente tratar? La universidad es un hecho político Que no sea partidista hay que dejarlo muy claro No quisiéramos que nadie se abandere De una bandera política Partidista del tema Ahí estaban entonces los representantes De las Fuerzas Vivas Acá en Santo Domingo Quienes dicen están decididos A retomar la lucha Por la universidad estatal Ayer lo manifestaron En rueda de prensa Realizada en el local De la Cámara de Comercio Vamos con otra noticia positiva Una vida dedicada Al servicio de la comunidad Segundo Rodríguez Quien es el presidente De la fundación A favor del adulto mayor La Dolorosa Nos cuenta parte de su vida Con una sonrisa Nos recibe el cálido hombre De casi 101 años Quien comenta Que en el transcurso de su vida Ha tenido muchos trabajos Y en todos los ámbitos Siempre buscó la manera De ayudar al prójimo Yo en mi vida Ha sido trabajar En beneficio de la colectividad Tanto cuando fui militar Como cuando fui policía Fui comisario Yo era el teniente político Comisario nacional Intendente de policía Fui oficial mayor En la Corte Suprema de Justicia Fui secretario de juzgado En la Maná Y es que en su forma De conversar Se nota la inteligencia Que ha adquirido Con el paso de los años La misma Que lo impulsa Cada día A ser una mejor persona Y a no quedarse sentado Esperando que la vida pase Alcé la mano Al señor presidente Como somos conocidos De muchos años atrás Él me reconoció Y me llamó Pero no había Cómo pasar Por un poco de gente Que había Él me mandó Los agentes De él Me hizo pasar Y me entregó Una carpeta Encargándome El comedor De la fundación De la tercera edad Que funcionaba Altos del mercado Municipal Solo tuvo un hijo Y comenta Que hace 22 años Perdió a su segunda esposa A quien describió Como la mejor mujer De su vida El dolor Que sintió Al recordarla Fue enudecedor Y prefirió Cambiar de tema Para contarnos Lo feliz Que es de trabajar A favor de las personas De la tercera edad Me hacen vivir más Así como Me matan De las giras También Explicó Que les han ofrecido Ampliar el local Para el cual Tiene muchos proyectos En mente Pero no cuenta Con los recursos Suficientes Para hacerlo Estoy aquí Encerrado Incómodo Claro Quiero acomodar Arreglar Hacer pintar Pide la ayuda De las empresas Que puedan aportar Con comida Movilización Y dinero Para adquirir Los recursos Que el restaurante Del adulto mayor Necesita Para eso estoy pidiendo La colaboración De las instituciones Públicas De las instituciones Privadas De los señores Que tienen Que pongan La manito En el pecho Y vean Que hay un poquito De viejos Que somos pobres Máximo 30 personas Comen a diario En este restaurante El valor de cada almuerzo Es de un dólar Karen León El informativo Recién llego Haciendo Misiones Interesante La nota Ya saben Quienes quieran Apoyar Entonces A esta fundación Del adulto mayor La dolorosa Allí Don segundo Rodríguez Estará Muy atento Para recetar Ese tipo De apoyos Lo más satisfactorio Es precisamente Tener la La oportunidad De servir Al prójimo De servir A los demás De manera Desinteresada Un buen ejemplo De vida Vamos con otra Nota positiva El plan de vivienda Municipal Iglesia Cristiana Se atiende El caso De una abuelita Y su familia Desamparada La adulta mayor Tiene a cargo Una hija Y nieta Discapacitada Ángela María Ceballos Nos preparó La nota Rosita Delgado Esperaba Que algún día Alguien tocara Su puerta Para ella Su hija Y nieta Discapacitadas Y una menor De edad Cada día Es más difícil Solo Diosito Le pido Que me dé Fuerza Y valor Las cuatro mujeres Viven En el plan De vivienda Municipal La pobreza Es absoluta La adulta Mayor No puede Trabajar Su salud Y la preocupación De dejar A las nietas Discapacitadas Solas Le impiden Ella sí nació No me habló No habla Nomás lo que dice Es tía Nada más Y ahora la hija De su hija Es decir Su nieta ¿Con qué nació? Ella sí mismo nació Así que no me habló Así nomás Hice es tío Mamá Si me dice Y después No habla más Nada El caso fue conocido Por los miembros De la Iglesia Pentecostal Unida Internacional Y esto sucedió El programa Que tiene la Iglesia Ahora es De poderle auspiciar En este caso Es Cintia La nieta De la señora Rosita Le vamos a auspiciar Con la educación Todos los implementos Que ella necesita Para la educación Uniformes Lista de útiles Vamos a también Tener un programa De salud Con una doctora De aquí De la localidad Para hacerle Un análisis Mensual O cada dos meses De cómo está Su salud A veces Los Ángeles No siempre Se presentan Con alas A esta conclusión Llegó Rosita Y su familia Quienes no olvidarán El día Que la mano solidaria Golpeó su puerta Con imágenes Un interprovincial Murió arrollado Por un auto En la vía El Carmen Pedernales El hoyo Exiso Había salido De la terminal De Santo Domingo Dice Este titular De primera plana Que aparece En diario Centro Hoy Otros titulares Otros titulares Dolor La parroquia El esfuerzo Está de luto Crónica Despiden a mujer Que mataron En un hotel María Antonieta De las Nieves Es otro titular Que aparece también En la primera plana De este Rotativo Vamos a la contraportada De diario Centro Por el honor Sin opciones De clasificación Emelec Recibe a los Pumas En el estadio De Manta Nuevamente En el estadio Jocay Habrá fútbol Internacional Para los amigos Manavitas Titulares En la portada De la hora Sin paso Por la vía Aloax Si el problema En la vía Aloax Santo Domingo Está cerrada Aún no hay horario Exacto Para que se normalice El paso Según este titular Que aparece en la primera Plana de diario La hora Otros titulares Caos vehicular La momentánea Pero fuerte lluvia De anoche Provocó daños A varios semáforos De la ciudad En las avenidas Abranca, La Sacón Y La Lorena Se formó Un tráfico vehicular Por esta situación Es decir Se caotizó El sector Reunión Fuerzas vivas Hoy se analizará La creación De la universidad Para Santo Domingo A partir de Las 17 horas En el sindicato De choferes Donde habrá una reunión Ampliada Para tratar Este importante tema Para Santo Domingo Son los titulares De la portada Y contraportada De los diarios Que circulan Acá En Santo Domingo De Los Sáchiras La contraportada De la hora Teridos en accidente Una camioneta Cayó a un abismo Y seis de sus ocupantes Están heridos Ocurrió en la vía Que comunica Los recintos Unión del Toachi Y La Pampa De Sichos Sepultan A ganadero Un reconocido ganadero Del Cantón El Carmen Falleció a causa De problemas hepáticos Será sepultado hoy En el Cantón Manalta Vamos inmediato Ah, tenemos otro titular Toma Veneno Hugo Cárdenas A quien lo conocían Como Loja Se suicidó Él no tenía familia Sus familia Sus amigos Trataban de retirar El cuerpo Del centro forense Lamentable La situación Majestad De la cancha Colaboradores De Majestad TV Inauguraron la noche Del último lunes Sus olimpiadas internas Hubo fútbol Emoción Y belleza Esto también aparece En Diario La Hora Son titulares Entonces De los rotativos A nivel De Santo Domingo De Los Sáchilas Vamos a una breve pausa Luego retornamos Con más De El Informativo Ustedes no se vayan Vamos a revisar Algunos sucesos Que se han producido En las últimas horas O en los últimos días Acá en Santo Domingo De Los Ángeles La vía Loa Santo Domingo Sigue cerrada Al tráfico vehicular Cerca de las 11 y 40 minutos Se registró Un nuevo deslizamiento De tierra En el kilómetro 34 De la mencionada vía Desde el lunes Maquinaria de la empresa Hidalgo Hidalgo se encuentra Removiendo material Pétreo Que ha caído De la montaña Pero aún continúa Cayendo tierra En el lugar Debido a la inestabilidad De la luz No se estima Hora exacta Para que el problema Sea solucionado Por parte De quienes Están trabajando En el lugar El mismo problema Se registró En la vía Calacalí La independencia Los bancos A la altura Del kilómetro 34 Que coincidencia Esta vía Está habilitada Pero se recomienda Tomar Las debidas Precauciones Ustedes pueden observar Alrededor de unos Dos mil metros cúbicos Han bajado Con el resto Que ya estamos Incluso desalojando De la parte Que se puede En este momento No podemos meter Maquinaria En el pie de talud De este derrumbe Porque como A ustedes les consta Se sigue deslizando El material Las rocas Y es muy peligroso Incluso La maquinaria Porque puede ser golpeada Y arrastrada Hacia el precipicio Nosotros estamos Esperando Que el talud Se estabilice Para que Las rocas No sigan Deslizándose Y nosotros Podamos entrar A hacer Una limpieza Total De la vía Y ver En qué condiciones Nos queda el talud Para intervenir De alguna forma Y prestar la seguridad Del caso A los usuarios Sé que la Calacalí En este momento También tiene Alguna dificultad Que están procediendo Y a limpiar No es tan crítico Como lo que tenemos De este momento Pero De todas maneras Estamos un poco Aislados Como provincia De este momento Hay expectativa El hombre inyectó Remedio Para ganar A su acompañante Quien murió Y posteriormente También se inyectó La misma dosis Este hecho ocurrió En un hotel De la Concordia Cuando un hombre Ingresó Con su acompañante Quien minutos después Habría salido Del cuarto Y regresado Con el medicamento Para ganar Vacuno E inyectó A la mujer Para posteriormente Hacer lo mismo Con él La mujer falleció Mientras que el hombre Está bajo estricto Cuidado De salud En una casa Asistencial De la ciudad Bueno En este caso Está investigando La DINASED La policía judicial Están haciendo Ya sus Labores de inteligencia De investigación Lo que El día de ayer Se hizo Es Trabajar Con criminalística Para fijar Las evidencias De lo encontrado En el lugar De los hechos Entonces Ya está El personal policial Haciendo su trabajo Bueno Ese está Efectivamente En la escena Del delito Se encontraron Jeringas Y Productos De Veterinarios Entonces Las investigaciones Nos están Enrumbando A Verificar Si es que Efectivamente Estos Químicos Fueron Fueron Los Causantes De La muerte Eso Ya Las pericias Médicas Nos determinarán O sea Que Es de los Contables Que tengan Que pagar Mi hermano Ayer tarde Que se iba Para afuera Hacerme un retiro Y yo les dije Hacerme un retiro Vamos a revisar Los temas De la comunidad Sesión De consejo Municipal Aprobó La tercera Reforma Al presupuesto Institucional Del ejercicio Económico Del año 2016 Marta Rosero Alcaldesa Subrogante Junto a sus Concejales La aprobaron Por unanimidad Dinero Que se invertirá Según manifestaron Para continuar Con obras Para el cantón Y una de ellas Será el alcantarillado De la comunidad Las delicias Bueno Es una reforma Que la dejó Firmando Con fecha 7 De abril El señor alcalde Es sobre los 5 millones De dólares Para Justamente Poder Continuar Con Algunas Algunas Obras Que Tenían que Realizarse Durante el 2015 Y que efectivamente Tienen que continuar Ahora en el 2016 Bueno Una de las principales Y justamente Ahora Estamos muy contentos Por poder Ya incluir Justamente La declaratoria De prioridad Como la de las delicias Por ejemplo Que es el alcantarillado El agua potable Para este sector Mal llamado Preparroquia Es el sector De las delicias Parte importante De santo domingo En el cual Ya solo Una vez Que se ha declarado Ahora prioritario Va a ser Remitido Para el banco Del estado En el cual El banco Del estado Nos contribuirá Con el crédito Básicamente En cantidades No podríamos No podríamos En este momento Precisar Está justamente Junto A la reforma Pero Son obras Importantes Justamente Que tiene que ver Con el alcantarillado Con los estudios Del alcantarillado Para las otras zonas Con el agua potable También para esto En otra información Las delicias Tendrá El alcantarillado Sanitario Y pluvial Miguel Rodríguez Presidente De la junta De agua De ese sector Agradeció Al consejo Municipal Por la declaración Prioritaria De tan importante Obra Que va en beneficio De la gran cantidad De moradores De la comunidad Me voy contento Y voy a llevándole Una buena noticia A mi comunidad Este día Tan grande Que es para Para mí Y para toda Mi comunidad Yo no pensaba esto Porque nosotros Venimos Este proyecto Viene arrastrando Desde el año 2009 Y En tiempo De la Exalcaldesa Verónica Zurita Tuvimos un proyecto Y así Ya legalizado Todo Pero al momento Por eso Yo le dije Arriba A los señores Concejales De que yo no esperaba esto Porque siempre Nos han sido Engaños Mentiras Yo he estado Constantemente aquí Pero yo doy gracias Al señor alcalde Porque él Si ha sido un hombre Que no solamente Se ha preocupado En el centro poblado Sino también Por los recintos Por las comunidades Eso va a ser beneficiado Para 5 mil personas O sea Son para 2 mil 500 Familias Pero ahí hay más De un promedio De 5 mil personas Este proyecto Yo no le puedo decir Con exactitud Porque ahorita Yo tengo que seguir El seguimiento Espero que ya les haga El Apruebe El Apruebe el Banco del Estado Porque este dinero Es del Banco del Estado No es del municipio Entonces Ellos sabrán decir Sabrán decir En que fecha Pero en este año Se hace Bueno Ojalá se cumpla Porque de darse Aquello Sería importantísimo Para los habitantes De la comunidad De las delicias Que siempre han estado Reclamándole obras Al GAT Municipal Y muy pocas veces Sus llamados Sus pedidos Han sido Atendidos Vamos con otra información Entregan oficialmente La Hacienda La Molestina A la Prefectura De Santo Domingo De Los Sáchilas La firma Que ofició Dicho acto Se dio Entre el Ministerio De Agricultura Y Ganadería Las 31 hectáreas Serán usadas Para un proyecto Agroproductivo Con caña De Guadúa Según se explicó La firma De la escritura Pública De donación Entre el gobierno Provincial De Santo Domingo Y el Ministerio De Agricultura Ganadería Acuacultura Y Pesca Magapa Dio paso A la entrega Oficial De las 31.74 Hectáreas De terreno De la finca La Molestina En este predio Se levantará El parque temático De la caña Guadúa Que comprende Una serie De actividades Entre ellas Mejorar el cultivo De esta gramínea Secado Piscinas De tratamiento Y bodegas De almacenamiento En ese terreno Nosotros construiremos Todo lo que tiene que ver Con el preservado De la caña Si ya hay producción Vamos a preservarla ¿Qué significa? Darle un tratamiento Para que la caña Que normalmente Puede durarnos 5, 8, 10 años Y le cae la polilla Con este preservado Nos aguante Tranquilamente 50, 60 años Bajo sombra Y sin humedad Y que pueda Hacerse todo tipo De construcciones Y edificación Ahí tendremos El secado Tendremos ahí Las piscinas Para este tratamiento Osvaldo Espinosa Director Provincial Del Magab Anunció Que existe Una infinidad De objetos Que se pueden hacer Con la caña Guadúa Y que Santo Domingo Necesita de la reforestación Con esta planta Para proteger El ambiente Entonces lo que estamos Buscando realmente Es quien nos pueda Realmente financiar Porque miren Poniendo caña Guadúa A lo largo De todo el río Aurelia Realmente salen 3.000 hectáreas De caña Guadúa Con 3.000 hectáreas De caña Guadúa Se pueden hacer Cientos de casas Realmente Para gente pobre La construcción De este centro Iniciaría en octubre Según el prefecto Con una inversión De 350.000 dólares Donde estarían 20 hectáreas Llenas de caña Guadúa Para cumplir Con el objetivo Planteado Y tenemos un proyecto Plurianual Donde ojalá Entreguemos Más de un millón De plantas De caña Guadúa Y todas las personas Que tengan 5 hectáreas Siembren media hectárea De caña Guadúa El que tenga 10 15 hectáreas Ojalá siembre Un hectárea De caña Guadúa Con eso Vamos a requerir Tanta caña Guadúa Para exportar Para hacer obras Internas Porque estamos pidiendo Al Midubi Que nos apruebe La norma De construcción De vivienda Una vez que lo aprueben Podemos hacer viviendas En caña Guadúa Este proceso De entrega Se da Desde el 23 De septiembre De 2015 Cuando el ministro De agricultura De ese entonces Javier Ponce Mediante acuerdo Ministerial 253 Delegó al director Provincial Del MAGAP Osvaldo Espinosa Para que a nombre Y representación Del titular De esa cartera De estado Suscriba La escritura Pública De donación Del inmueble A favor Del GAP Provincial De Santo Domingo De Los Sáchilas Con imágenes De Andy Cajamarca Diego Aparicio El informativo Y continuamos En el desarrollo Del informativo Varias personas Que se jubilaron Después de servir Por varios años Al GAP Municipal De Santo Domingo Aseguran Que desde el 2005 Reciben 30 dólares Mensuales Cantidad Que no es Suficiente Considerando Que tienen Altos gastos Cada mes Tenemos la información Ni 30 Ni 60 dólares Que es el pago Que el GAP Municipal Pretende cancelar A sus trabajadores Jubilados Les parece justo A los mismos Que aseguran Que las autoridades De la entidad Actúan en contra De la ley Nosotros no estamos Mendigando Nosotros tenemos Documentadamente El 14 de abril Del año pasado Salió la primer Sentencia En la cual El señor Burgo Maestre Y con sus asesores En general Han hecho caso Omiso A lo dispuesto Por la corte De aquí De Santo Domingo Los Colorado Durante años Han tratado De que su situación Cambie Pero no han tenido Resultados Muchos están enfermos Y otros han fallecido Esperando el aumento De pensión E insisten En luchar Hasta las últimas Instancias Para lograr Su objetivo Nosotros tendremos Que agotar Todos los esfuerzos Necesarios Hasta las últimas Consecuencias Que además De que el alcalde Ya nos amenaza Prácticamente Que él va A apelar A otras Entidades Superiores Eso no nos pone Miedo El abogado De la asociación Explicó El proceso Que están llevando Para conseguir Una pensión Jubilar Digna La sentencia Por incumplimiento Que tiene que dictar La corte Constitucional Es vinculante A la demanda Extraordinaria De acción De protección Siendo vinculante Veremos ahí Efectivamente Si es que La corte Constitucional Acogiéndose Al numeral 4 Del artículo 86 De la constitución Destituye El alcalde Por haber Incumplido Una función De autoridad Competente Karen León El informativo Vamos a saber Cuáles las características De la ciudad Algunos sectores De la ciudad Con la cobertura De las cámaras De la EQ 911 Tenemos una conexión Con ellos En el sector De Ayuriquín La parroquia más antigua Parroquia rural Ahí estamos observando La calle principal Obviamente Hay ausencia De automotores En esa vía Que por cierto Es bastante congestionada Debido a los problemas Que se presentan A la altura Del kilómetro 34 En la vía Hacia Quito La arteria Está totalmente Inhabilitada Todavía Desde el lunes Vamos con otro sector De Santo Domingo De Los Sáchilas A la altura Del recinto Ferial En la avenida Quito Hay normal Circulación Vehicular Se observa Allí Estacionados A los costados Los vehículos Que realizan La transportación En taxis Acá En Santo Domingo Normal La circulación Incluso Nos sorprendimos A partir de las 6 De la mañana Habían muy pocos Taxis En circulación Nos comentaban Que este fenómeno Se presenta Porque A esa hora Se hace El cambio De chofer En estas unidades Allí está El recinto Ferial Entonces Observado Por las cámaras Del ECU 911 Vamos a la Avenida Quito Allí estamos En la avenida Quito A la altura Del KFC Hay una congestión De vehículos Pero esa congestión Más que nada Es de los vehículos Que están detenidos Que estaban Con destino Hacia la ciudad De Quito Pero que han tenido Que parar Su marcha Debido a los problemas Que existen En la carretera Ellos entonces Están Pernotando acá En la jurisdicción De Santo Domingo Hasta que se solucione El problema En la vida Todo esto Gracias a las cámaras Del ECU 911 Vamos a una Breve pausa Y en breve Retornamos ya Con nuestro Segmento Diálogos Ya volvemos Bienvenidos a nuestro Segmento Diálogos Estamos acá Con nuestro Invitado Cayetano Tenorio Él es el presidente De la asociación De afros Acá en Santo Domingo De los Áchilas Hay un decreto El 060 Que tiende Precisamente A reconocer Derechos A este sector De la sociedad Cuál es el alcance De ese decreto Presidencial Lo vamos a saber A continuación Buenos días Buenos días ¿Qué tal? Muchas gracias Por la entrevista Cuénteme Cuénteme Cómo se está tratando Este tema Del decreto 060 Y qué se ha hecho Para que Eso se lleve A la práctica Bueno nosotros Permítame saludar Primero a los hermanos Y hermanas Con mucho gusto Saludo a todos ellos En los diferentes sectores Donde se encuentran Y a la ciudadanía En general Muchas bendiciones Si nosotros Como asociación Mayoritaria De afrodescendientes Del Ecuador Con sede Aquí en Santo Domingo Amae Yo soy el presidente Aquí en la provincia Y un presidente En cada una de las provincias Venimos trabajando A nivel nacional Por el cumplimiento Del decreto 060 Que habla Del reconocimiento La reparación Y el resarcimiento Al pueblo afrodescendiente Entre ellos Habla también De la inserción Laboral Al pueblo afrodescendiente Se reconoce Según el cuarto Censo de población Y quinto de vivienda Los datos estadísticos Que hablan de racismo En el Ecuador E incluso Dice que el grupo Más afectado Por racismo Es el pueblo afrodescendiente Dentro de ello Nosotros hemos venido Tratando De impulsar Con las autoridades Que se cumpla Lo que dice El decreto 060 Declarar los 365 días Del año De lucha y combate En contra de esta plaga De la humanidad Que le llamamos nosotros Es decir Que el trabajo Sea permanente Hasta lograr Esa equidad Tan anhelada Y que está proclamada Inclusive En el derecho internacional A través de la declaración Universal De los derechos humanos Así es No necesitaríamos nosotros Acudir constantemente A las autoridades Para decirles Que cumplan Lo que ya está escrito Pero bueno Como grupo Creemos que es necesario Estar en las Socializaciones Es constante Hemos hecho Tres Socialización De lo que es El decreto 060 Y el plan plurinacional Y hace dos años atrás Nosotros Nos tomamos la libertad De ir Donde muchos Directores De diferentes instituciones O delegaciones ministeriales Y entregarles En sus propias manos El decreto 060 Y el plan plurinacional Para que lo estudien Y se den cuenta Que es una política De estado No es algo creado Por los pueblos Y las nacionalidades Si no es una política De estado Que debe de cumplirse A ver Ya han pasado Ha pasado algún tiempo Desde que fue firmado Y puesto en vigencia Este decreto Y sin embargo No se ha cumplido Con todo lo que está Establecido allí ¿A qué se debe? Mi querido amigo Han pasado siete años En el 2009 Fue escrito El de Despedido el decreto El decreto 060 Siete años Por ejemplo Habla que dentro De las instituciones públicas Debe haber Trabajando De acuerdo al índice De la población De cada uno De los grupos De nosotros Los chachis Los sáchilas Y el pueblo afrodescendiente O sea Por cada cien empleados En el caso del pueblo afrodescendiente Que somos el 7,2% De la población Nacional Y aquí somos el 10% Debería haber Pues por lo mínimo De cada cien Un siete empleados Afrodescendientes Trabajando Y así pues También sucesivamente Los hermanos chachi Y los hermanos sáchila Pero bueno No se cumple Incluso Nosotros convocamos Una veeduría Que ya terminó Estamos ya pasando Los datos Al consejo de participación Ciudadana y control social La última socialización Donde se invitó A todas las autoridades De la provincia En el consejo De participación Ciudadana y control social La semana pasada Para que ellos acudan Darles a conocer Definitivamente Con la secretaría De la política Y con la asamblea nacional Que no es un antojo De los pueblos De las nacionalidades Ni del pueblo afrodescendiente Sino que es una política De estado Que debe de cumplirse Pero muchos funcionarios Meten una serie De pretextos Para cumplir Lo que ya está escrito O sea No estamos pidiendo Nosotros Que esto quede claro No estamos pidiendo Que nos regalen nada No estamos pidiendo Dádiva Estamos pidiendo Que la política de estado Se cumpla cabalmente No estamos quejándonos Estamos pidiendo Vuelvo a repetir Que se cumpla la política Porque si tenemos Leyes Tenemos decretos Y no se cumplen Pero para que los tenemos Entonces Yo creo que Totalmente de acuerdo A ver Se habla de un porcentaje Y decía El porcentaje Tiene relación Con la población Afrodescendiente Con relación A la población general Que tiene Que tiene el país No se ha cumplido En absoluto O en un porcentaje mínimo Se lo ha hecho En cuanto a las plazas De trabajo Es mínimo el cumplimiento Hay instituciones Que porque consideran Que ya están Tres o cuatro hermanos Instituciones a veces Que tienen Cien, doscientos empleados Trescientos empleados Hay instituciones Que tienen hasta quinientos Empleados aquí en la provincia Porque ya están Cinco, diez, veinte hermanos Dicen ya estamos cumpliendo No, el decreto es claro Y el presidente de la república Una vez que Nos reunimos con él Dijo Mínimo O sea Y el decreto lo dice Mínimo No dice que no debe haber Más Que esto quede claro Y también El plan plurinacional Dice que deberán Estar en cargos De dirección Para que puedan tomar Políticas en beneficio De sus sectores O sea El racismo ahora No solamente es Que yo le diga a usted Vea negro tal y cual O sáchila tal y cual O haga bromas O haga estereotipos En contra suya También está el racismo Institucionalizado Donde yo a usted No le doy los derechos Dentro de las instituciones Que dice la ley Que dice el decreto 060 Mire, estamos En el diseño Del pueblo afrodescendiente Muchas autoridades No saben lo que significa El diseño Del pueblo afrodescendiente Ni mucha ciudadanía No sabe lo que significa ¿En qué consiste eso? El diseño Del pueblo afrodescendiente Significa que Por primera vez Las Naciones Unidas Reconoció El crimen De lesa humanidad El genocidio Cometido generacionalmente Contra el pueblo afrodescendiente Declaró 10 años Para que el pueblo afrodescendiente De un salto cuantitativo En comparación De los otros grupos Y llegue a nivelar Lo que es su nivel de vida De los demás ¿Y eso ya pasó? No, estamos recién El año pasado Fue firmado el diseño Termina en el 2024 Y lo que dicta el diseño Es que todos los gobiernos Del mundo Deben abocarse A trabajar En esta problemática Aquí en el Ecuador Hace dos meses En Guayaquil Se firmó El decreto 915 En el decreto 915 El gobierno nacional Se ahiere a todo Lo que es el diseño Del pueblo afrodescendiente Y en el decreto 915 Dice que los GAT Se vincularán Para que el decreto 915 O sea, el diseño Del pueblo afrodescendiente Se cumpla a cabalidad Pero muchas autoridades Ni siquiera Creo que lo han leído bien De los compromisos Que les dan A los GAT Por ejemplo Para que ellos Trabajen en los sectores Donde está el pueblo afrodescendiente Y más que todo Se haga planes Para desarrollar ¿Les consideran entonces Que la falta de cumplimiento Es por el desconocimiento Que existe De esta normativa? Sí Mire Desconocimiento Quiero creer Que es desconocimiento A creer Que dentro de las personas Exista Todavía Algún tipo de estereotipo O exista El yo no querer Ayudar a este grupo Quiero creer Que es desconocimiento Esperemos que sea Que sea lo primero A ver Lo otro Lo otro es que Ustedes dejan en claro Que no se está cumpliendo Con el decreto Presidencial 060 ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son las acciones Que están tomando ustedes? Bueno nosotros Como grupos afectados Incluso el pueblo Sáchila El pueblo Chachi Con el gobernador Sáchila Y el dirigente De los hermanos Chachi Hemos hecho Un frente común De trabajo Para nosotros Reclamar conjuntamente El incumplimiento Demandar El incumplimiento Del decreto 060 Y del 915 Y del decenio Del pueblo afrodescendiente Esperamos Que las autoridades Se sensibilicen Los funcionarios Mire En la tercera socialización Que les decía La semana pasada Algunos funcionarios Firmaron hasta Un acta de compromiso Para cumplir el decenio Del pueblo afrodescendiente Nos dicen a nosotros Yo quiero que esto quede claro Y los funcionarios No lo vuelvan a repetir Ustedes no están preparados Para ocupar ciertos cargos públicos Nosotros estamos así ¿Eso les manifestaron? Nos manifiestan algunos funcionarios públicos Ahí lo manifestaron En las intervenciones Que hicieron algunos funcionarios Exacto Yo me quedé Hice el gesto suyo Ese solo pronunciamiento Ya es xenófobo Y es racista Definitivamente Pronunciar y decirle Yo creo que usted no está preparado O sea Dudar de la capacidad De la capacidad De la preparación Es cierto que el pueblo afrodescendiente Especialmente Sufrió retraso Porque nosotros Vivimos en 450 años En esta tierra Y recuerde que vinimos De una época Donde el pueblo afrodescendiente Se le quitó todo Y no se le dio nada Hace 60 años Se preparó el primer Profesional afrodescendiente Pero hemos dado nosotros Saltos cuantitativos Y han salido personajes brillantes Por favor El pueblo afrodescendiente No solamente en el Ecuador Sino a nivel mundial ¿Qué grado de convocatoria Ha tenido este tipo de socializaciones? ¿Qué grado de asistencia De las autoridades De atención ha habido Cuando han hecho ustedes Este tipo de llamados? Nosotros siempre hacemos La invitación A todas las autoridades principales De la provincia En la última Hicimos la invitación Personalmente Con el señor gobernador Sáchila El hermano Luis Simarrón Estuvimos en el municipio Le invitamos al señor alcalde Le invitamos al señor prefecto Se le pasó la invitación A la señora gobernadora Pero las tres autoridades Entiendo que han tenido Diferentes ocupaciones Y no fueron Deben haber estado ocupadas Otros funcionarios Directores de otras instituciones Muchos mandaron delegados Que no era eso Lo que esperábamos nosotros Sino que vayan las autoridades Principalmente El alcalde de la concordia Si fue personalmente Estuvo ahí Lo que se trata Es que el funcionario Mismo escuche Porque si manda Un delegado Muchas veces Se distorsiona Lo que se está tratando Ahí Y el delegado Dice yo no tengo Poder de firmar No tengo poder De comprometerme A cumplir Yo le digo No tiene que comprometerse Porque ya el decreto Está expedido ¿Verdad? Cuando una ley Está expedida ¿Usted qué tiene que comprometerse? Hay que cumplir No tiene que comprometerse Pero nosotros Lo hicimos A manera simbólica Un compromiso Porque no tiene usted Que comprometerse Sino que cumplir la ley Y si no yo digo ¿Cómo firmaron ese compromiso? En la última reunión La semana pasada Sí Yo digo Si no vamos a cumplir Los tratados internacionales En el marco del derecho internacional ¿Verdad? Tantos tratados internacionales Que hay para reconocer Visibilizar Reparar Rezarcir al pueblo afrodescendiente Existen también Decretos Decretos aquí En la República del Ecuador Existe la Constitución De la República Modificada en su artículo 57 Y 11 de la República Que habla de los pueblos Y las nacionalidades Pero si no vamos a cumplir Todo este marco De derechos internacional Internacional Y nacional Volvamos a la época De las cavernas Las barbarias Donde cada quien hacía Lo que le placía Porque yo creo Que si vivimos en un marco Regulado de derechos Es para que cumplamos Para que nos regulemos ¿No? Nosotros pagamos Nuestros impuestos Los pueblos La nacionalidad Es justo que también Esos impuestos Nos vengan a beneficiar A nosotros Yo creo que todo el análisis Que se ha hecho Para crear estos decretos El Estado Ha gastado dinero Para hacer un estudio Un análisis Para crear estos decretos Es lógico que se cumpla No que nos Siete años Imagínese Estimado amigo Del decreto 060 Y aún Las autoridades No saben Cómo aplicar Y no se han formado Todavía los consejos Consultivos De que habla El decreto Y que hasta Y que hasta Mientras Algunas secretarías De Estado Estarán Manejando El tema Estarán Monitoreando Que es lo que Seguramente Deberían estar Haciendo Este momento Esta es la queja De el pueblo Afrodescendiente A través de su presidente Acá en la provincia Cayetano Tenorio ¿Cuál es La recomendación Para los compañeros Del colectivo De ustedes? Bueno La recomendación Para los compañeros Del colectivo De nosotros Es que Estemos unidos Que nos empapemos De lo que dice Realmente El decreto 060 El decreto 915 Sobre nuestros derechos Nosotros estamos Para trabajar Para que nuestros derechos Sean realmente Otorgados No como una dádiva No como un favor Sino como un derecho Histórico Un reconocimiento histórico Como dijo Las Naciones Unidas El mundo Está en deuda Con ustedes Es necesario repararlo Hay una deuda histórica Yo le decía El otro día A un funcionario Cuando hay una deuda Esa deuda Hay que pagarla Porque si yo le digo A usted Tengo que pagar No tengo que Sacar pretextos Y no pagar Los consejos consultivos De lo que usted me hablaba Hasta que se instauren Los consejos consultivos Se ha delegado A la Secretaría De la Política ¿No? Ella es la que debe Verificar La que debe Monitorear El cumplimiento De lo que es El decreto 060 El 900 Tienen la obligación Ahí lo dice En el decreto 915 ¿Quién es el titular En la provincia? Rodrigo García Así me he reunido Con él Él estuvo Incluso en la tercera Asociación Fue bien claro Rodrigo Les dijo No es Que el decreto Está para que ustedes Lo cumplan Si es que quieren Es una política De estado Y debe De cumplirse La política De estado No es para que yo diga La cumplo No la cumplo Si no que debe de cumplirse Fue muy claro Pero seguimos esperando Seguimos esperando Seguimos esperando Esperamos que ya no tengamos Que esperar Yo digo Ojalá las Naciones Unidas Estimado amigo No tenga que declarar Otro decenio más Para que el pueblo Afrodescendiente Realmente Sea reparado Del salto cuantitativo Que es lo que espera Por lo menos En lo laboral Que nos abran las puertas Por lo menos Las instituciones públicas Las instituciones privadas Imagínese usted Aquí en la provincia Nosotros somos 47 mil Afrodescendientes Aproximadamente ¿Usted ha visto Algún hermano O hermana afrodescendiente Por ejemplo En un banco Trabajando en atención Al cliente Una hermana sáchila Un hermano chachi Yo le invitaría a usted Que se dé una vuelta Por los bancos Por ejemplo Banco del Pacífico Que es un banco estatal Banco de fomento Por favor ¿Qué está pasando Con ese cumplimiento? Una última interrogante Esta lucha de ustedes Que la hacen En el plano local ¿También se lo está haciendo A nivel nacional? ¿Hay contactos Con los dirigentes nacionales Para seguir exigiendo El cumplimiento De este decreto? Sí, como le dije Yo soy parte De una asociación A nivel nacional Soy presidente En la provincia A nivel nacional Es el compañero Nino Guerrero Que es el presidente A nivel nacional La compañera Paulina Gozagón Presidente De la provincia De Imbabura Que es la vicepresidenta Nacional Nosotros Como yo suelo decir Nacimos para vencer No para ser vencidos Nuestra lucha continúa En cada una de las provincias Pero nosotros Somos gente diplomática Democrática Gente abierta Vamos y dialogamos Pero parecería ser ¿Por qué no se les ha visto En una marcha De protesta Contra el gobierno Por el incumplimiento De este decreto? Por ejemplo ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque creemos Que el diálogo Es la mejor manera De llegar Donde las autoridades Pero esperamos Que ese diálogo No sea de oídos sordos Pues no sea que yo le dialogue A usted Y usted me diga Sí, sí, sí Pero el rato ya De la aplicación No pasa nada Mire, por ejemplo En el frente Que hemos hecho Con los hermanos Sachi Y los hermanos Chachi Y otros grupos Que se siguen sumando Ya se ha planteado La marcha A nivel provincial De los pueblos Y la nacionalidad Ya se está planteando No les queda Otra alternativa Al parecer Y no es una marcha Donde vamos a salir A tirar piedras Ni a decir abajo nadie Si es una marcha Para visibilizar A nuestros grupos Que hasta ahora Han sido ignorados Por demasiado tiempo Mire, las comunidades Sáchilas, por ejemplo Usted conversa Con el gobernador Usted viene las condiciones En las que viven Y se supone Que ellos son los dueños De su provincia Según el concepto Definitivamente Los hermanos Chachi Usted vaya a ver Aquí en Santo Domingo Hay alrededor de mil Chachi Vaya a ver En las condiciones Que viven los hermanos Y el otro día Alguien decía También ustedes No están preparados Le decía a los hermanos Chachi Luis Simarrón Le dijo Bueno, díganos En qué puesto Debemos nosotros Participar Para que se den cuenta Cuántos estamos preparados O sea Estos conceptos sociales Deben ir cambiando Estos pensamientos De estereotipos Deben derrumbarse Esperemos Esperemos que todo esto Cambie Y más que nada Sean atendidos Estos grupos Estos grupos Que por décadas Han sido precisamente Discriminados Aquí con nosotros Cayetano Tenorio Presidente de la Asociación De Afrodescendientes En Santo Domingo De Los Áchilas Dándonos a conocer El pensamiento El criterio Y más allá La preocupación Que tienen los hermanos Afrodescendientes Porque no se cumple La ley que los ampara La ley que los protege No solamente a nivel nacional Sino también En los tratados internacionales Se contempla Ya El rechazar El sancionar La discriminación Contra Este tipo de grupos Y por sobre todo Darles un trato Igualitario Dentro De la sociedad Gracias por haber estado Acá con nosotros Muchas gracias Estamos para servir En cualquier momento Seguimos conversando Sobre el tema Mensaje final Que las autoridades No sigan repitiendo El discurso De que en esta ciudad No existe racismo Nadie que no esté Dentro de nuestra piel Puede sentir Lo que nosotros sentimos Cuando tales actos Se producen El solo hecho De escucharlo Para nosotros Ya es ofensivo Si usted lo dice Obviamente que es así Perfecto Gracias por su presencia Gracias a usted Señoras y señores Vamos a una breve pausa Y volvemos Aquí seguimos En esta emisión De El Informativo A través de la señal De Majestad Televisión Y principalmente Deseándoles Que este día A mitad de semana Hoy miércoles 13 de abril Sea un día Exitoso En las diferentes actividades En los proyectos Que ustedes están Impulsando Esta semana Vamos con más informaciones 250 nativos Sáchilas Recibieron atención médica La consulta de salud Preventiva Fue encaminada Por el ministerio de salud Y la empresa Santo Domingo Solidario Esta campaña Continuará En varios sectores De la provincia Priorizando El área rural Estamos llegando Con odontología Por ejemplo Pediatría Para los niños Medicina general Obstetricia Nutrición Estamos yendo Con fisioterapia Naturopatía Psicología Es decir Varias especialidades En medicina Estamos llevando Al territorio Porque existe Una cultura En la población Y es que Si yo no estoy enfermo No voy al médico Si yo no me siento enfermo No voy al médico Y eso es lo que queremos Y eso es lo que queremos un poco Cambiar Queremos contribuir un poco En ese cambio de cultura En la población Que cuando Yo no estoy enfermo También voy al médico Eso es lo que queremos hacer ahora Y a veces Nos ha pasado Creo que a todos Estando el centro de salud A dos o tres o cinco cuadras No vamos al centro de salud Sino vamos realmente Cuando estamos enfermos Y ahora estamos llevando El médico a la casa Estamos llevando el médico Al barrio A la cooperativa Estamos instalando Consultorios Médicos móviles En las casas comunales En los coliseos En áreas comunales En definitiva Y hemos empezado Con la comuna Sáchila El Poste El 30 de marzo Empezamos En la comuna Sáchila El Poste A quienes les agradecemos También por toda La apertura Que nos han brindado Fueron más de 250 Compañeros Y compañeras Los que fueron atendidos Un número Bastante significativo Y Para este día miércoles Es decir Para mañana Está previsto Que podamos desarrollar También esta brigada médica En la cooperativa La Modelo Vamos a otro ámbito De la información El GAD Municipal De Santo Domingo Adquirió clínica Veterinaria móvil Norma Lueña Concejal del Cantón Indicó que se realizarán Esterilizaciones gratuitas A perros y gatos Del sector urbano Y rural Como parte Del plan de acción Previsto para lograr El buen trato A los animales De compañía Nosotros habíamos anunciado Que dentro del gobierno Municipal Habíamos iniciado Una propuesta Para promover El buen trato A los animales Fundamentalmente A las mascotas Que son las que conviven Con nosotros Con las familias Y en ese sentido Una de las actividades Y proyectos previstos Era la adquisición De una clínica Móvil veterinaria Que tenía como objetivo Cumplir con campañas Permanentes De esterilización En ese sentido Ya hemos recibido La ambulancia móvil Ya la tenemos lista Esa clínica Está lista Para empezar Con una actividad Desde el mes de mayo Donde estaremos En los sectores urbanos Y rurales Del cantón Sobre todo En sectores periféricos En asentamientos En cooperativas Para dar la mano ahí Y atender Estos requerimientos Controlar la sobrepoblación De perritos y gatitos Evitar el sufrimiento De los animalitos En la calle Y ayudar también A aquellas personas Que desafortunadamente Por la situación económica No pueden cubrir Estos gastos En clínicas particulares Para eso está El gobierno municipal Atendiendo Con esta clínica móvil Desde la unidad De fauna urbana Bueno La esterilización La estamos cumpliendo Desde octubre Del año pasado Y este año Se ha generado Un presupuesto Para todo el año Y por supuesto En la clínica móvil Seguirán siendo Totalmente gratuitas Generalmente Se atienden Entre 12 y 15 Animalitos por día Más noticias Cucomitay Realizará El sexto congreso Nacional Para elegir Su nueva directiva Jacinto Apreciado Representante De la confederación Unitaria De comerciantes Minoristas Indicó que una comisión De esta provincia Se trasladará Hasta la capital Nuestro sexto congreso De la cucomitay Que se va a regresar El día miércoles 27 de abril En la ciudad De Quito Haciendo la invitación Formal Tanto a todas Nuestras organizaciones Filiales Fraternas Y amigas Para que se den cita A este gran evento Y que la cucomitay Está presente A su sexto congreso A elegir Su nueva directiva Su nuevo mando Que va a regir En los próximos Cuatro años Y que va a seguir Luchando con la misma Intensidad Que lo ha venido Haciendo durante Todo este periodo De esta directiva saliente Lo va a hacer La nueva directiva Entrante Asimismo Nuestras organizaciones De aquí Van a servir Un contingente Muy numeroso A ese congreso Porque así Lo han resuelto En la federación Y asimismo A las fraternas Y amigas Que quieran participar También les hacemos La invitación formal Le vamos a recalcar Que el día 21 De este mes Está aquí Nuestro presidente saliente Carlos Castellano Donde nos va a dar Un poco detallado Lo que es el informe De labores Y la cuestión Que está en el documento Por estudiarse Para lo que es Del congreso Del 27 de abril Bueno Las plataformas De lucha Que están Como derivar Toda la problemática Nacional y local En cuestión De los decretos Inconstitucionales Las ordenanzas Y todo lo que conlleva Que nos está afectando Y más que todo La lucha Nuestra primer Plataforma de lucha Que va a hacer Es exigir Que la asamblea nacional Retome nuestra Ley del comerciante Minorista y trabajador Autónomo La tome en votación Y la ponga En el registro oficial Esa es nuestra Principal Plataforma de lucha Que tenemos Dentro de la Comita Y aquí estamos Nuevamente conectados Con ustedes Para ponerles Al tanto De lo que pasa En Santo Domingo De Los Ángeles Bueno y a propósito De que estamos A las puertas Del nuevo año Lectivo Regimen Costa El sector rural Lo que tiene que ver Con el sector rural Hasta el momento En las parroquias De Vallehermoso San Jacinto del Búa Y Puerto Limón No tenemos mayores Novedades Salvo el caso De situaciones Que se están corrigiendo Limpieza Mantenimiento Adesentamiento De cada una De las instituciones Nuevo comandante De la policía Subzona Santo Domingo De Los Ángeles El coronel René Almeida Hizo declaraciones Y en una entrevista Para este medio De comunicación Señaló Que a su llegada Está coordinando Con los representantes De instituciones Para comprometerles El apoyo A la labor Que debe realizar En pro de la Seguridad Ciudadana Más que nada Ya hemos hecho Algunas reuniones Primero reuniones Internas Con los diferentes Comandantes De los servicios Policiales Que tenemos acá En Santo Domingo Para analizar La situación Actual De Delictiva De violencia Social Que vivimos acá También ya hemos Mantenido algunas Reuniones Con las autoridades Todavía estamos En esa gestión Poniéndonos a las órdenes En el trabajo Que vamos a realizar En Santo Domingo La Policía Nacional Ya tiene un modelo De gestión Descentralizado Y desconcentrado Esto quiere decir Que en todo El territorio nacional Está distribuido De acuerdo A la realidad local Los recursos Tanto de talento humano Como de logísticos Entonces Santo Domingo Tiene Aproximadamente 1200 Policías Para todo el territorio Que es un Númerico Bastante bueno De miembros policiales Además de eso Nosotros Tenemos La medición Del Índice Delictivo De la violencia Entonces Esto lo hacemos Semanalmente Hacemos un análisis De cuál es El comportamiento Delictual A nivel nacional Y nos vamos Asentando Ya localmente En otro ámbito El magister Bolívar Chuquilla Un hombre muy experimentado En el ámbito De la educación Ex miembro Del último consejo Rectoral Pro Universidad Estatal Para Santo Domingo Se refirió A este proyecto Que por cierto Ha sido retomado Por las fuerzas Vivas Escuchemos en qué términos Este proyecto De ley En el informe Que presenta Previo a la aprobación De las universidades Este proyecto Fue considerado Como un proyecto Bien elaborado Y que estaba De acuerdo A las necesidades De la provincia Santo Domingo De Los Ángeles Técnicamente Estaba bien concebido Exactamente Pero Ahí viene el pero Determinaron Determinaron La creación De sólo Cuatro universidades Y ahí le incluyeron A la IQUIAN Que ahora están funcionando Mientras nosotros Tuvimos los proyectos La universidad Que está citada En Tena Y que está en Azogues No tenían los proyectos Y les dijeron Tienen dos años Para presentar Los proyectos Y si ustedes No elaboran El proyecto En dos años Tienen dos años Más Para hacerlo Es decir Este proyecto Que estuvo Elaborado Y fue Prácticamente Manifestado Por todos Quienes Tuvieron que Dar los avales Como una de las Una de las mejores Expresiones En este tipo De trámites Quedó a un costado Por lo que Ahora las realidades Son otras Si queremos La universidad Si queremos Que este sueño Se cumpla Hay tres posibilidades Retomamos Diálogos Aquí En el informativo A través De Majestad Televisión Aquí tengo Al pie El representante De la etnia Sáchila El señor Gobernador Javier Aguavil A quien le damos La bienvenida Él está Haciendo La socialización Sobre el proyecto Ingenieros Y vamos a hablar Sobre el alcance De este proyecto Que también Beneficia A la etnia Sáchila En que medida Lo vamos a saber Buenos días Bienvenidos Señor Gobernador Cuéntenos Acerca de este proyecto Y cual es El trabajo Que viene Desarrollando La etnia Sáchila Para socializarlo Y coordinarlo Con las autoridades Salamajo Sanguena Saluda Estopienle Como una larga Muy buenos días Gracias por la invitación Como nacionalidad Sáchila Nosotros estamos Participando De este proyecto De ley De ley De código orgánico ¿No es cierto? Sobre el proyecto orgánico ¿No? Al igual que Hemos sido proponentes En nuestras propuestas Como nacionalidad Ahora en este tema De ingenios Y innovación A ver El proyecto original Lo propone La CEMESIT René Ramírez Entrega La presidenta De la De la asamblea El proyecto Hace más de un año Y luego Entiendo Se empezó ya La socialización Dentro de esa socialización Ustedes ya hicieron Observaciones Si nosotros Hicimos las observaciones Incluso aquí en Santo Domingo Estuvieron Representantes De la CEMESIT Dando a conocer Sobre todo De este proyecto Y como se ha ido Generando A nivel nacional De las plantas Del tema De la ayahuasca De la rana Hay una ranita De color rojo ¿No? Que es mucho Como especie curativo Y estas han sido Llevadas al exterior Incluso han sido Patentadas Conocimientos nuestros ¿No? La flor y fauna La biodiversidad Nuestra Del Ecuador Pues prácticamente Dan a conocer Este proyecto De código orgánico ¿No? Que pues prácticamente Nosotros como nacionalidad Hemos dado a conocer Esta propuesta ¿Sí? Para que no sean Llevadas A ver el proyecto Entre otros aspectos Precisamente considera eso El respeto a los conocimientos Ancestrales ¿Pero ustedes Quieren que se amplíe Ese tema Esa disposición? Existe ya esta propuesta O que se especifique En determinados Damos a conocer ¿No? Existen sus articulados Y una de ellas ¿No? Cual nosotros Damos a conocer Es la formación Del consejo consultivo El consejo consultivo Que está presidido Por un representante De la nacionalidad ¿No? Las observaciones Que hacemos Por un pueblo afro Por el IES Me parece que es Sí Y bueno Otras organizaciones Pero va nuestra propuesta Es que tiene que ser Considerado Cada miembro De las nacionalidades ¿Sí? Son 15 nacionalidades Que existen aquí En el Ecuador A nivel nacional ¿Sí? Debe haber un representante Por nacionalidad Por nacionalidad Porque su conocimiento No es diferente No podemos decir Que un conocimiento De la nacionalidad Es lo mismo Que de la Amazonía O que de la Sierra Y por ello Hace necesario Que sean recogidas Estas propuestas nuestras ¿Sí? Y que sea un miembro Por cada nacionalidad ¿Cuál ha sido La respuesta Ante este planteamiento De ustedes Por ejemplo De que se amplíe El número de representantes Y que se considere A cada una De las nacionalidades Que podrían estar Involucradas En el beneficio Sí Una de ellas Es esta ¿No? Ya se ha venido Dando la socialización El día de hoy Nos va a visitar La comisión Pues estará En el EQ 911 A las 10 de la mañana Hacemos igual La cordial invitación En la cual ya Esta propuesta Fue presentada Ante el Consejo Nacional Electoral Sí Fueron recogidas Y ahora nuevamente Serán discutidas Aquí en Santo Domingo El día de mañana Serán discutidas En la Asamblea Nacional Sí En Quito En la cual también Estaremos presentes Dando a conocer Eso le iba a preguntar ¿Va a viajar una delegación De ustedes? Así es El día de mañana Vamos a estar ahí En la Asamblea Que va a ser A las 10 de la mañana También Y dando a conocer Este punto de vista ¿No? También me imagino Tienen que estar invitados Los representantes De las nacionalidades A nivel nacional Dar a conocer Su punto de vista Al igual Existe ¿No? El tema De la patentación Manifiesta en esta ley Que no se puede realizar La patentación De nuestros conocimientos Ancestrales Nosotros estamos proponiendo Que deben ser patentadas Los conocimientos ancestrales Porque han sido llevadas ¿No? Cuando son personas Que no son miembros De la nacionalidad O desde el exterior Vienen Hacen Realizan Investigaciones Y con ello Pues se llevan Estos conocimientos Entonces por ello Proponemos aquellas A ver Eso va a ser Resuelto En instancias Legislativas En instancias De la Asamblea Nacional ¿Qué tipo de contactos Y acercamientos Han hecho Con los asambleístas De la provincia Por ejemplo Para que ellos Apoyen Las observaciones Que ustedes están haciendo Para que apoyen Este planteamiento De la etnia sáchila En instancias Legislativas Bueno el día de hoy Se va a dar a conocer Pero ha habido Muy poca socialización En este tema ¿No se han reunido Con los asambleístas? De parte de los asambleístas La verdad Es que es un tema Cuando hablamos De conocimientos ancestrales No lo logra entender bien Está realizada Felicitamos A las instituciones ¿Sí? Pero hay que ir discutiéndolo Por ello es el compromiso De que se vayan integrando Las demás nacionalidades O sea la iniciativa Les parece bien La iniciativa Claro El de proteger Nuestras Nuestra diversidad ¿No? Nuestra biodiversidad Pues las plantas Las especies A ello Conocimientos ancestrales Sí Pero también tenemos Tenemos nuestras observaciones Que damos a conocer Hubiese sido interesante Que los asambleístas De la provincia Pueden ir discutiendo Estos temas ¿No? Para que ellos también Vean cuál es la realidad De cada una de las nacionalidades Bastante interesante El planteamiento Esto más que nada Para que se reconozca La presencia de la Enia Sácila A nivel nacional Se reconozca la necesidad De proteger Los conocimientos ancestrales Que tanta fama Les ha dado No solamente en el país Sino a nivel internacional Entonces está la invitación Para el acto Que se va a realizar Hoy a las 10 de la mañana En el ECO 911 Entonces Sí Nuevamente reiteramos La invitación Y al día de hoy En el ECO 911 A las 10 de la mañana Se estará analizando Y igual recogiendo Algún punto de vista Donde se nos haya quedado Flotante Sí Porque ya fue presentada A la asamblea En sus articulados Las observaciones Que hemos realizado Como nacionalidad Con la participación De los presidentes Y a ello Pues que no siga Explotando Explotando Nuestra riqueza Que tenemos En el Ecuador Porque sí hemos visto Cómo han comercializado Y cuál se ha enriquecido Podríamos decir No en el exterior Con estos Saberes ancestrales Que tiene Este Ecuador Me parece que está claro Entonces la posición De ustedes Con relación a este proyecto De ingenios Que se está tratando Ya en la asamblea nacional Y todavía está en la etapa De socialización Aprovecho yo La presencia de su guía Para tocar otro tema Conversábamos hace instantes Con el presidente De los afrodescendientes Acá en Santo Domingo Y señalaba De que inclusive Con ustedes Se han reunido Porque están preocupados De que continúa La discriminación Todavía no les dan No les dan paso A los puestos de trabajo De que habla La ley Para estos Grupos de la sociedad Los Sáchilas Están conscientes También de esa situación Porque en los bancos Todavía no vemos Sáchilas En otras instituciones Públicas Y privadas Todavía no observamos La presencia En las plazas De empleo ¿Qué está pasando? Sí, así es Como nacionalidad Sáchila Quienes estamos aquí En Santo Domingo Los compañeros Afros Los compañeros Sáchil Los compañeros Kichas Hemos realizado Una mesa de trabajo Y a ello Vamos a conocer También sobre el tema Del decreto 060 La inserción laboral ¿No? Que tienen que estar En las instituciones Públicas y privadas Miembros de las nacionalidades Y pueblos A ello Si vemos No están Personas de las nacionalidades Trabajando en las instituciones A pesar nosotros De tener Profesionales Sí, a lo menos La nacionalidad Sáchila Es un bajo porcentaje Pero tiene sus profesionales Y no están siendo considerados ¿No? A ellos Los compañeros Afros También Entonces Esta mesa de trabajo Que la hemos conformado Teniendo Recogiendo una base De datos De profesionales Bachilleres Que pueden insertarse En las instituciones ¿No? Y los compañeros de Afros Al formar una abeduría Están dando un seguimiento Darán a conocer El informe Mediante el Consejo De Participación Ciudadana ¿Cuál es el porcentaje O el número Pues que están siendo contratadas? A lo menos Hay instituciones A nuestra realidad A nuestra realidad A lo menos Como la nacionalidad Sáchila No viendo De acuerdo Al porcentaje De cada institución Quien está cumpliendo O acercándose Es el municipio Sí De ahí le sigue El Consejo Provincial Pero de las más instituciones Pues prácticamente A esta ley No se está considerando Eso hemos observado Y habrá tiempo entonces Para conversar más detenidamente Sobre este tema Le agradecemos la presencia Al gobernador Sáchila Javier Aguavil En lo fundamental Refiriéndose al tema Relacionado con el proyecto De Ingenios Gracias por su presencia Acá en Majestad Muchas gracias De la edición Muy gentil Vamos a una pausa Estamos listos ya También con el segmento De deportes Gonzalo Cadena ¿Cómo le va? Buenos días Bien Vamos a una pausa Y volvemos En instantes ¿Qué tal amigos? Muy buenos días Bienvenidos a compartir La información deportiva A esta hora En Majestad Televisión El día de ayer Se reunió la Federación Ecuatoriana de Fútbol En todas las sesiones Tradicionales Que tiene los días martes Y el tema más Interesante Podríamos decir Era conocer Qué sanción Iba a recibir El cuadro Canario Por el acto De indisciplina Que se desarrolló El último día Domingo Cuando un aficionado Agredió Con una botella A uno de los árbitros De este compromiso Y el día de ayer El fallo Fue de que Barcelona No podrá actuar El siguiente partido En condición local En un estadio De la Asociación Provincial De Fútbol Profesional Del Guayas Ya que Eso es lo que determina El reglamento Las sanciones Deberá buscar escenario Ya está prácticamente definido Que la siguiente fecha Actuará en la ciudad De Manta Vamos con información De la Liga de Campeones El día de ayer Encuentro de revancha De cuartos De final En el Santiago Bernabéu En el estadio Del Real Madrid Se dio El resultado Que se aspiraba Y que solamente Con un protagonista Pudo alcanzar Esa clasificación A semifinales Del cuadro Del Real Madrid Derrotó al Wolfsburgo Tres tantos por cero Y Cristiano Ronaldo Fue la figura Marcando los tres goles Para su equipo Vamos con información Del torneo de Baby Su Majestad Fútbol Que este fin de semana Baja el telón De la edición Número 19 Le estamos presentando Imágenes Del compromiso De semifinal De la categoría Su 13 masculino Entre Chichos Colorados Que vestido Uniforme azul Y el cuadro De Chilachito Jumpaluca Por Chichos Colorados Alineó Dylan Erazo En el arco Luis Verduga Mateo Montalvo Wilber Zagüay Míter Zagando Michael Muñoz Y Angelo Míguez Mientras tanto Que Chilachito Jumpaluca Equipo de la Escuela Permanente Delgado Municipal Lo hizo con Jose Carrera Como guardameta Complementando El equipo titular Johan Nevares Luis Vite Emerson Vinces Y Andri Manzaba Que fue la figura Del compromiso Jon Arroyo Y Víctor Sánchez El resultado Fue favorable Al cuadro De Chilachito Jumpaluca Por 7 tantos A 1 Y de esta manera Estará disputando La final de la categoría Su 13 Este día sábado Y lo hará Frente al cuadro De Colorados Jai Padida Destacaron De este compromiso Por Chilachito Jumpaluca Y Andri Manzaba Quien fue autor De 5 tantos También acompañaron Con anotaciones Luis Vite Y Víctor Sánchez Descontó Por Chichos Colorados Ni Tere Zabando Resultado final Chilachito Jumpaluca 7 Chichos Colorados 1 Chilachito Finalista En la categoría Su 13 De torneo De Baby Su Majestad El Fútbol Esto fue lo que expresaron Los protagonistas Del compromiso Me siento muy contento Por mis compañeros Jugamos en equipo Tu habitación Habitualmente No eres arquero Habitualmente No eres arquero Pero hoy día Te tocó atajar Si Que tal Como viste Tu reacción En el arco Muy bien Con los Con las patadas Que tiran Y ya ¿Se esperaban Una victoria Así tan amplia Con muchos dueles? No Nos esperamos Dos alumnos Tres alumnos Nomás Si viene la final ¿Qué aspiran De ese último compromiso? Dar todo de nosotros ¿A quién va a dedicar La victoria Y la clasificación? A mi familia Fue algo Muy especial Porque el año pasado También participamos En este mismo campeonato Y no lo pudimos lograr En este partido Lo habíamos perdido Lo habíamos perdido Con más experiencia Llegan a disputar una final ¿No? Sí Fue un partido duro Porque los contrincantes No siempre han sido Nuestro rival Pese a que hubo una diferencia Mucho de goles ¿Qué opinas del rival? Muy duro Creo que Que se confiaron No sé ¿La invitación al público Para que los acompañen En ese último partido? Sí Que vengan a vernos Porque Nuestros esfuerzos Dan fruto Nuestras semillas Van a dar fruto Y eso Reiteramos Nuestro día viernes 15 de abril Partidos por tercer lugar En la cancha sintética A las 5 Desde las 8 de la mañana Y el día sábado Desde las 12 horas Inician las finales Del décimo noveno Torneo de Baby Su Majestad El fútbol Cancha sintética A las 5 Hemos recibido una invitación Por parte de la Federación Provincial De Ligas Barriales Y Parroquiales Hoy desde las 10 de la mañana En su sede Ubicada en la avenida Río Toach Y Zafiki Estarán realizando La presentación Y entrega de uniformes Interior y exteriores A la selección De fútbol femenino Su 18 Que representará La provincia En el evento nacional A desarrollarse Este fin de semana En la provincia De Chimborazo Además se tratarán Temas respectivos A la participación De Santo Domingo En los eventos Nacionales Esto a las 10 de la mañana La Federación Provincial De Ligas Barriales Y la Federación Cantonal Desde las 17 horas En su sede Ubicado en la Es escuela Ciudad de Caracas Estarán abordando El congresillo Del campeonato Cantonal Sus 12 Interligas Actividad Del deporte recreativo En Santo Domingo Los despedimos Gracias por su amable atención Que tengan Una excelente jornada Buenos días Estaban LATER LATER Nov ¡Gracias!